La cena del cochinillo es ya toda una costumbre en el Atlético de Madrid. Celebramos el 25 años consecutivo del Atleti en esta cena. Y claro, con 25 años de tradición cenando en el restaurante José María, la afición ya sabe a dónde tiene que ir para ver a sus jugadores. Una multitud de atléticos esperaban en la puerta e incluso abarrotaban el propio restaurante. El primero en llegar fue Enrique Cerezo. Al presidente le recordaban el rival a batir. Empezaban a aparecer furgonetas. En la primera llegaba el cuerpo técnico. Con el Moro Burgos grabando en la calurosa expectación. Del asiento trasero salía Simeone, uno de los más aclamados. Y otro de los más esperados era la nueva joya, el joven Joao Félix. Los nuevos fichajes estaban sentados todos juntos. Y en la mesa presidencial el cholo compartió cena con el presidente. ¿Quién sabe si hablaron de las incorporaciones que faltan por llegar? Otra de las incógnitas era saber quién iba a cortar el cochinillo. El presidente hizo los honores. Y Coque, como capitán, pidió la ayuda de dos de los nuevos. Fueron los jugadores encargados de cumplir con la tradición. Horas después, tras la cena, la salida todavía quedaban aficionados para despedir a su equipo. Con esta tradición, el Atlético de Madrid brinda por una temporada de éxitos.